El es Enrique Burak, comentarista deportivo, cronista, conductor y sobre todo un apasionado del deporte, que con su particular voz logra contagiar esa pasión en cada transmisión. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Enrique nos habla de sus ancestros judíos, su infancia en el nuevo Colegio Israelita de México y la parte complicada que tiene su profesión, un oficio que millones de personas quisieran tener. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente Nadia, muchísimas gracias por haberte fijado en mí para esta entrevista, con muchísimo gusto. Pues qué voz tan extraordinaria tienes, Enrique, de verdad es que la escucho y ya me remonta al deporte de una manera inmediata. Empecemos por una curiosidad que yo siempre he tenido, te apellidas Burak. De hecho, tengo entendido que tu padre era judío, incluso tú hiciste bar mitzvá, tuviste una educación, hay un poquito judía en el Colegio Idish. Cuéntame un poco sobre tu infancia y sobre todo sobre tus orígenes. Pues sí, mi papá llegó de Europa en 1930. Mi abuelo era sastre, vivía en una aldea cercana a Varsovia. Mi hermana fue hace algunos años por allá y bueno, pero ya no existe, se llamaba Boín. Y pues visionario mi abuelo, viendo que la situación se estaba poniendo fea en Europa con la cuestión del antisemitismo. Entonces vino a México, era sastre, la idea era llegar a Estados Unidos y trabajó aquí un par de años para conseguir para el pasaje para mi abuela y para los tres hijos que tenían. Mi tía Perla, mi tío Abraham, mi papá y se llamaba Israel. Y pues ya llegaron aquí a México, pero pues aquí ya hicieron su vida y ya se quedaron acá y ya más adelante nació mi tío José. Entonces, bueno, pues eran cuatro hermanos, de los cuales pues ya nada más vive mi tío José. Y pues sí, yo y mi papá, bueno, se casó con mi mamá, Araceli, que ella no es judía. Era, pues te voy a decir que no, no practicaba mucho el catolicismo. Entonces, bueno, yo soy producto de un matrimonio mexto, pero siempre fue un poco más la influencia del lado de mi papá. Entonces, por eso es que fui a la Idiche y estuve ahí desde kinder chico hasta tercero de preparatoria. Primero en la calle San Lorenzo, que todavía pasó por ahí con muchísima nostalgia. Ahora es la Universidad de la Ciudad de México, pero pues no la han cuidado mucho. Además es un edificio viejo, pero bueno. Y luego ya nos mudamos para hacer la preparatoria que estuvimos allá en Guajimalpa, donde está ahora la escuela. Y pues sí, como te decía, por la influencia de mi papá, que tenía ese predominio en la cuestión de la religión, pues hice mi bar mitzvah, en hebreo, bar mitzvah, ¿no? Como decíamos en Idish. Es que ahora como que hay mucha gente que todo lo dice en hebreo, ¿no? Pero pues yo siempre estaba considerado decirlo en Idish, que la kippah, ¿no? Pues nosotros decíamos en la capele, ¿no? O ir al templo, no, o ir al shul, en fin. Este, y pues sí, hice mi bar mitzvah a los trece años. Y bueno, pues fue, y cuando venían las fiestas, pues íbamos a al shul de la colonia Álamos, en la calle Cinco de Febrero. Y pues íbamos a casa de mis abuelos, que no se me olvida la comida que era deliciosa, el gefilte fish, y los kreplach, y la matzebol, y qué delicia. Deliciosa. Mi papá le encantaba los famosos loction, pero con leche caliente, o sea, la verdad es que eso nunca se había tocado. Pero mi papá, pues sí, dándose sus libertades en cuanto a la religión, no era un hombre así, que siguiera al pie de la letra. Le encantaban, que sí, los taquitos de carnitas, y todo esto, y que la birria, en fin. Este, y pues fue, y fue un camino que seguí de esa forma. ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu infancia en el colegio ídice? Pues se recuerda, ante todo, a muchos compañeros con mucho cariño, con los que sube una cercanía importante, que fíjate, lo afortunados que somos algunos, y pues que lamentablemente para otros no se da cumplir ese camino, porque pues sí, recuerdo a varios compañeros que lamentablemente ya murieron. Este, Jacobo Nacielsker, que le detectaron cáncer, y que pues muy jovencitos seríamos, yo creo que en secundaria, y falleció, y más adelante a mí me encantaba el ajedrez, o sea, era, era, este, primero el fútbol, ¿no? Este, eran recreos de cinco minutos, y nos salíamos a jugar esos cinco minutos, o el recreo grande, que era de veinte minutos, de once y cuarto, once treinta y cinco partidos de fútbol, que ahorita dices, bueno, pues cómo le hacíamos, veinte minutos no te saben a nada. Y de aquella época también, este, me jugaba mucho, me gustaba mucho jugar ajedrez, entonces me iba a la biblioteca, con Alex Lotwin, con Isaac Nedvedovich, que lamentablemente ya también murieron los dos. Y también amigos de, más chico, este, Jaime Tictin o Carlos Glatt, con los que también estuve muy cercano, David Aconcelos, que inclusive con él, su papá era manager del equipo de béisbol en la Liga Olmeca, en la que jugué. Entonces recuerdo con mucho cariño a estos compañeros, y pues esos momentos en los que podíamos jugar sin preocuparnos absolutamente de nada. Maravillosos tiempos. En esos años, Enrique, ¿ya creías tú o ya soñabas con la idea de ser comentarista deportivo? Fíjate que, que sí, este, yo tendría quizás nueve, diez años. Yo, digo, la verdad es que para practicar deporte siempre fui muy regularcito, este, las cualidades no se me brindaron, pero mi papá jugaba boliche, y entonces ese ha sido el deporte familiar por excelencia, y no jugué más o menos, mi hermano mucho mejor que yo, mi papá muy bueno era para, para jugar boliche, este, y jugué algo de fútbol, jugué béisbol, como te decía en la Liga Olmeca. Pero en realidad, la, la, la cuestión de los deportes fue enamorarme de él a través de las voces de quienes lo narraban. O sea, de un ángel Fernández, que para mí ha sido el mejor narrador de fútbol que existió en este país, de Sonia Larcón para el box, para el béisbol, del Mago Septién, igual para la lucha libre, para el béisbol, en fin, las grandes voces de antaño. Entonces me encantaba escucharlo, y pues yo andaba por ahí de los, no sé, te decía, nueve, diez años, y y, y, y mi papá trabajaba en un grupo vitro, y tenían un palco en el Estadio Azteca, pues para llevar a los clientes, y cuando no había clientes que llevar, o el palco quedaba disponible, íbamos. Entonces la, la sensación de llegar al estadio, porque bueno, pues es una, una mole de concreto, ¿no? Lo conocemos todos, pero como íbamos al palco de, de vitro, entonces llegabas con tu coche al palco, eh, y se abría la puerta del, del, del palco, entonces lo verde del pasto, ¿no? Y el colorido de la tribuna, y el rugir del público, entonces entre, entre estas sensaciones, y, y escuchar a los narradores de aquella época, dije, yo creo que me gustaría dedicarme a esto, ¿no? Este, aunque hacía, hacía muchas maquetas, y me encantaba, y algún momento dije, pues a lo mejor soy arquitecto, pero la verdad es que me ganó la cuestión de la crónica deportiva, y luego mi papá, eh, me regaló, yo tenía 12 años, una, una grabadora portátil, que bueno, una cosa de este tamaño, ¿no? Chiquita de aquella época, y entonces empecé, pues a grabar mis programas, y hacer narraciones, y cosas de estas, y desde esa edad dije, yo creo que eso es a lo que me quiero dedicar. ¿Y cómo recuerdas esa primera oportunidad que recibiste, pues, en este rubro laboral? Bueno, pues mira, eh, fue a través de Fernando Schwarz, que él, eh, yo, yo conocí en el 78, estaba jugando el mundial de Argentina, y él era, eh, compañero de escuela de una prima mía, de Baburac, igual en la ídice, y este, entonces, eh, hubo un evento familiar, que me sentaron junto a Fernando, ¿no? Entonces ya en la familia sabían que yo me quería dedicar a esto. Y Fernando estaba supliendo a Jorge Berri, que se vendió al mundial de Argentina, y Fernando ya estaba haciendo, en ese tiempo, 24 horas con Jacobo Sabludowsky. Entonces ya empezaba a sonar el nombre de Fernando. Entonces me sentaron junto a él, y me creo que me temblaban las rodillas. Y este, le dije, oye, me quiero dedicar a esto, me gusta muchísimo. Ese sí, pero está, está bien, dice, pero échame un teléfono más adelante, porque esta chavita tenía 14 años. Entonces ya cuando estaba yo en tercero de prepa, le hablé a Fernando, y ya empecé a ir a Televisa. Eh, lo primero, pues, era acompañar a los reporteros, ir al campo de la América, que es de Cruz Azul, a los gimnasios, con los boxeadores. Eh, Fernando me enseñó a redactar, ¿no? Porque es muy distinto redactar para, este, televisión, o para medios escritos, en fin. Y, eh, surgió en esa época, todavía era Canal 8, antes de que lo pasaran Canal 9, un programa que se llamaba Reporte Juvenil. Y yo hacía la sección de Deporte Juvenil, que era básicamente Deporte Amateur, que sí me costó un poco de trabajo, porque, pues, yo siempre había seguido el deporte profesional, el deporte amateur, y además en México, pues, hay poca información, y menos había antes. Entonces, pues, le echó un telefonazo a Fernando, oye, pues, necesitamos un, un cuate, pues, este, que nadie conozca, que esté empezando, en fin. Y, pues, yo daba todo el perfil, ¿no? Entonces ya Fernando me, me mandó con ellos. Y, y lo primeritito que hice, de mi sección fue, íbamos a distintas locaciones. Entonces me hicimos en el Castillo de Chapultepec. Pero lo que es, este, la, la inexperiencia, porque empecé a dar mi sección, pero me la aprendí de memoria. Y ahorita, pues, lo único que haces es, pues, haz la entradita y ya después lo demás. No lees, ¿no? Pero bueno, me la aprendí en memoria. Y, y, y por ahí está el video. Y no, man, o sea, iba a dos por hora. O sea, a dos por hora, pero bueno, salió bien y ya de ahí, pues, empezaron a venir varias cosas en el camino. Claro, te vas perfeccionando a lo largo de la práctica. Enrique, bueno, todo el mundo quisiera ser comentarista deportivo, hacer crónicas. Yo creo que es uno de los trabajos más anhelados por muchos seres humanos. Así que quisiera preguntarte hoy lo contrario, que me muestres, pues, quizá la parte más complicada o más pesada de esta labor que tú realices. Pues sí, mira, este, digamos que yendo a lo padre rápido, pues sí, o sea, haces lo que quieres. Tienes la fortuna de que te paguen por lo que te gusta. Ahora, conoces lugares que si no fuera por esto, no conocería. Y, y vivir la pasión y la adrenalina de, de esos estadios yendo, pues, me alimenta muchísimo. Ahora, pues sí, es, eh, así que la tasa de divorcios es bastante elevada. Eh, porque bueno, estás mucho tiempo fuera de la casa. Si viene un mundial de fútbol, pero nada más los, 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 los comentarías, los técnicos, inclusive ellos se tienen que ir antes porque ellos montan todo el show, ¿no? Toda la cuestión técnica. Entonces, si es un mundial, te vas a lo mejor poco más de un mes. Si son los olímpicos, te vas casi un mes. Este, si es el Super Bowl, pues ahí es poquito, te vas una semana. O la serie mundial en casi dos semanas. La serie final del básquet, te vas tres semanas. Eh, y, y, y por otro lado, eh, pues la familia tiene que aprender a hacer su vida sin ti. O sea, eh, cuando la, la mayoría de los papás o las mamás que trabajan cierran la cortina el viernes, o a lo mejor trabajan el sábado, pues viene sábado y domingo y es cuando más trabajamos nosotros. Claro. Entonces, eh, pues sí, luego, eh, la, la vida social, pues sí, la, la aprenden a hacer sin uno. Y, y luego hay momentos, eh, que, que lamentablemente te pierdes, ¿no? Que si es algún cumpleaños o algún festejo importante, alguna boda de alguien muy cercano. Este, eh, afortunadamente sí puedo estar en las, en las graduaciones de, de mis hijos. Que fíjate, me tocaron en finales del básquetbol, pero, pues ahí sí, a plano hablé con mis jefes y me dieron chance. Este, este, me perdió un partido nada más de una final de básquetbol, pero, pero, pues es eso, ¿no? O, o estar, recuerdo muchas veces, digo, es padrísimo estar en el, en la serie mundial de béisbol, pero recuerdo cuando hacíamos el béisbol de la edad mexicana en el Parque del Seguro Social. Este, un miércoles a las doce de la noche con el partido suspendido por lluvia, con un frío de los mil diablos, y, y si decías, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, pero, pero bueno, finalmente, pues es, es, es la pasión. Y, y sí, te voy a decir una cosa, eh, creo, creo, creo que es importante porque en, pues ya este año cumplo 41 años de estar ahí en Televisa, y este, y me ha tocado ver a mucha gente que, que no es su pasión, que lo que quiere es salir en la tele. Claro, es diferente. Ajá, y cuando cumplen esa cuestión de salir en la tele, pero que vienen los sacrificios que tienes que hacer, pues entonces dicen, no, esto no es lo mío, mejor me ojo. Es cierto, ya hay una carga de trabajo importante en donde, pues los sacrificios con la familia son bastante considerables. Entonces, ¿tú entras en esta tasa de divorcios o has logrado mantenerlo? Afortunadamente no, afortunadamente no, sí, sí, ha dicho mi esposa varias veces que seguimos juntos porque casi no nos vemos. Pero, este, pero bueno, sí es, había, María Antuña que trabajaba con nosotros en Televisa hace algún tiempo, era narrador de fútbol y también de Vox, abogado. Pero, entonces, sí me tocó ver que divorciara a varios, y son de broma y todo esto, pero decía que tenía sus promociones en donde, con el argolla de casados, este, te podía hacer un dije, o también a lo mejor te daba un video con los mejores momentos del divorcio. Pero bueno, sí, sí han sido, han sido varios, lamentablemente. Así es, son las renuncias, son los sacrificios a lo largo del camino. Enrique, quiero preguntarte, es obvio que la televisión por streaming ha desplazado en cierta medida a la televisión regular que veníamos conociendo desde décadas atrás. ¿Esto ha impactado un poco al mundo del deporte? Yo creo que un poco, no de una manera definitiva. Yo creo que es un poco, habrá que ver conforme pasen los años, ¿no? A lo mejor es cuando llegó la televisión y la gente del cine estaba sumamente preocupada. Y finalmente, pues ahí van, o sea, el cine es una cosa, es una experiencia, y la tele es otra experiencia. La tele, inclusive, que hay que diferenciar, o sea, tienes la tele restringida y la televisión abierta. Y la televisión abierta sigue siendo la que manda, sigue siendo el medio en donde los mayores ingresos de publicidad se dan. Y creo que hay un ejemplo muy importante hablando acerca del deporte. O sea, la NFL, que vaya, que es una liga que creo que marca paso y creo que puede ser la mejor liga del mundo. Pues ellos acaban de firmar el año pasado un contrato con ABC, NBC, Fox, CBS, toda la televisión abierta. Por 10 años, por 100 mil millones de dólares. Entonces, esto quiere decir que le están apostando a la tele abierta y a los medios convencionales. Sí, el streaming es algo muy importante, sobre todo porque tiene la posibilidad de, pues, si quieres, así que en mis tiempos, tú eres mucho más conmigo que yo, pero en mis tiempos, pues era tu serie favorita, no, pues este, hoy el capítulo a las 10 de la noche, ya que esperas hasta la otra semana. Y ahora sí, pues puedes chutarte 10 capítulos si quieres. Y el deporte creo que tiene una gran ventaja sobre otras cosas. Y es que el deporte hay que verlo en vivo. O sea, si te dicen, no, pues es que juega a Real Madrid contra Barcelona o aquí a América contra Cruz Azul, pues quieres saber cómo quedaron, pero verlo ahí en ese momento, ya verlo después no te sabe igual, o a lo mejor ahora estamos tan conectados a las redes sociales, que te enteras, aunque no quieras, de cómo quedó el resultado. Entonces, y los derechos de televisión, de deportes, han crecido muchísimo justamente por esta cuestión. Entonces, yo creo que son dos cosas diferentes, digamos que el swimming para todos los demás productos y la parte de los deportes. Ahora, son muchos equipos, la mayor parte de los mejores equipos en el mundo y las mejores aficiones también, siempre las encontramos o en Estados Unidos o en Europa. ¿Qué pasa, Enrique, que en México el deporte no termina de despegar? Pues mira, yo creo que tiene que ver con el manejo de los directivos. Hay que ver el desencanto que provocó el Mundial de Fútbol de Qatar. O sea, el fútbol sigue siendo el deporte número uno aquí en México, sin discusión. Que también creo que con la llegada ahora, pues que tienes estos sistemas de cable o que tienes de streaming, en donde puedes ver partidos de Europa tranquilamente, o que puedes ver Grandes Ligas del Béis, o que puedes ver americano, básquet, en fin. Antes como que estábamos un poquito más en una burbuja. Y antes le preguntabas a un niño, ¿a quién le vas? No, pues a Guadalajara o al Cruz Azul. Ahorita le preguntas a un niño, ¿a quién le vas? Te dice el Madrid, al Barcelona, al Manchester City, en fin. Ya se abrió todo esto mucho más. Y el fútbol yo creo que se mantiene como el número uno aquí en México, particularmente porque es un deporte muy noble. Pero los directivos predominan ante todo la cuestión, o ponderan más bien la cuestión del negocio, sobre la cuestión deportiva. En la Liga MX tenemos problemas graves en cuanto a no se permite el ascenso de los equipos, por lo cual tampoco hay descenso y se aumenta la mediocridad. Tienes a muchos jugadores extranjeros, esto también provoca una serie de dificultades. Para la Liga califican 12 de 18 equipos. Entonces yo creo que son muchas cosas que se tienen que ver independientemente del foco número uno, que es la selección mexicana, en donde ya se veía venir que iba a ser un fracaso. Y así ocurrió. En el Mundial de Cartagena dicen, no, vamos a cambiar las estructuras, vamos a hacer todo diferente. Me encontré una crónica después del fracaso del Mundial de Argentina, 78. Igual México eliminado, primera ronda, último lugar. Y si le cambian nada más los nombres de la época y le pones los nombres de ahora, es lo mismo. Y no pasó nada entonces, entonces, ¿por qué va a pasar ahora? Y tienes otra liga, no sé, el béisbol está floreciendo nuevamente. Me tuvo una huelga hace 40 años y pegó bastante, donde se creó un sindicato de jugadores y la afición se desencanta. Se perdió una o dos generaciones de aficionados del béisbol. Creo que con trabajos, pero ahí va resurgiendo. La liga del básquetbol, pues ahí va, poquito a poquito. Entonces, son muchas cosas, muchas cosas que lamentablemente van ligadas a los directivos que, ante todo, es la lana. ¿Y no le atribuirías nada a que realmente en los atletas hay una falta de desempeño? Bueno, pues mira, puede ser, pero también te puedo decir, no sé si es enfocarlo directamente a los futbolistas o si es directamente hacia otros deportistas. Porque viven en mundos completamente distintos. En el fútbol tienen las comodidades y los salarios y absolutamente todo. Y si hablas acerca de los otros atletas, los que van a Juegos Olímpicos, que sacan la cara por México, aunque, bueno, en fútbol ya hemos tenido dos medallas, una de bronce y una de oro. Pero ahora mismo se está dando el caso de la Federación de Natación, en donde las chicas de nado sincronizado, como se conocía, Natación Artística ahora, por el encono y el problema que tiene la Federación de Natación con Ana Guevara de la CONADE, con la Federación Internacional, en donde no se está apoyando a los atletas. Sí, la Federación Internacional, pero aquí en México nada. Bueno, pues entonces, Natación Artística tiene que vender trajes de baño. Kevin Berlín, que es uno de los mejores clavadistas mexicanos para pagar sus gastos para próximas competencias, está vendiendo café. Y así le vas. Entonces, pues, ¿a qué hora entrenas? Es un problema muy grave el que se vive en esa parte. La directiva, a través de la CONADE, en donde sí le batallan bastante. Y aún así, se tienen buenos resultados. Y por otro lado, lo que sucede con los futbolistas. Sí, por supuesto. Ahora, en tu tiempo libre, Enrique, cuando no estás trabajando, ¿ves deporte? Fíjate que bueno, o sea, sí, pero no tanto como algunos podrían pensar. Sí, sobre todo porque tengo que estar informado de las cosas, de lo que está ocurriendo. Pero también me gusta darme mi tiempo para ver series o para leer. Me gusta coleccionar series, pues, de los sesentas, de los setentas. Ahí tengo mis DVDs. Y, pues, es básicamente lo que hago en el tiempo libre que tengo. ¿Cuál es tu equipo favorito, tu deporte favorito y, además, tu jugador favorito? Pues, mira, cuando yo empecé en la historia del fútbol. Pero creo que me he desencantado un poco, sobre todo porque he tomado la bandera de defender los otros deportes que merecen muchos reflectores que no los tienen. Entonces, pues, me he enfocado más, me apasiona, aunque no es un solo deporte, pero soy un enamorado de los Juegos Olímpicos. Porque tienes a, es un mosaico de naciones y de deportistas espectacular, que está lo mejor de lo mejor. Y bueno, del día a día, me encanta el béisbol, el fútbol americano, creo que un poquito más el fútbol americano que el béisbol. Y, pues, mi equipo son los vaqueros de alas, aunque hace un cuarto de siglo que no hacen absolutamente nada. Y mientras siga Jerry Jones como dueño, pues, no van a cerrar. Este, y, pero bueno, pues, va por ahí la cosa. Voy a aprovechar esta entrevista con algo poquito profesional, que es, pues, comentarte que mi hijo Isaac le va a los dolphins. Y estos delfines han hecho llorar a mi hijo una enorme cantidad de veces. ¿Le podrías decir algún mensaje de apoyo moral para mi hijo que le va a los dolphins y para los miles y miles de seguidores que este equipo tiene? Por supuesto. Y te lo voy a decir en tres palabras. Cambien de equipo. No, no sé. Pues bien, esto que dices es básicamente lo mismo que pasa con mis hijos y el Cruz Azul. Aunque bueno, el Cruz Azul fue campeón recientemente. Ellos son, pero, aficionados a las zarzasos del Cruz Azul. Mira, es una cuestión cíclica. Aunque bueno, también hay ciclos que duran más que otros, tanto los ganadores como los perdedores. Y así que, bueno, pues, este, a ellos les tocó la época, pues, seguramente perdedora y de no hacer cosas importantes. Pero sí hace 50 años era un gran equipo. Sí te puedo decir que parece que van por un buen camino. El entrenador me gusta. El dueño no me gusta. Pero bueno, parece que está dejando ahí las cosas. Señor Roby, que está dejando las cosas para que caminen. No tenía mucha fe a Tua Tongo Bailoa, el coreback. Pero me parece que, vamos, el año pasado en los partidos que estuvo sano, en los cuales no estuvo conmocionado, que fueron dos conmociones oficiales, aunque creo que fueron tres en total. Pero fue el mejor coreback en el rating, que es una fórmula especial muy complicada para determinar quién es el mejor. La división es complicada, pero yo creo que si tienen paciencia y se mantienen por este camino, unos dos o tres añitos puede ser un contendiente. Llegaron a Playos el año pasado y estuvieron así de ganarle a Búfalo con su tercer coreback. Entonces, mientras haya vida y esperanza. Así es, ojalá y la esperanza es lo último que muere. Finalmente, Enrique, ¿qué le dirías a un niño o a un adolescente que su sueño es ser comentarista deportivo? ¿Por dónde se empieza? Yo creo que se empieza teniendo una pasión desde niño o desde adolescente. La gran mayoría de la gente con la que convivo, que se dedica a esto, a lo mejor se dedicaron a otra carrera. En mi caso, yo estudié contaduría, Pepe Segarra estudió ciencias políticas, Toño Valdés estudió mercadotecnia y así. Pero desde niños nos encantaba esto y nos ponían a narrar nuestros partidos. En mi caso era jugar chutagol, Pepe Segarra se ponía a narrar con sus compañeros, sus amigos de cuadra, partidos de béisbol ahí en la calle donde vivía y así. Sí, entonces yo creo que tienes que ser un apasionado. Esto si no se da el fenómeno que te mencionaba hace un ratito de yo quiero viajar y quiero conocer este. Pero si no es tu pasión, ni te vas a aguantar las friegas, ni vas a soportar el hecho de que no puedes ir a tal cosa porque tienes partido, porque tienes un viaje o estar en la oficina de guardia. Es realmente complicado. Bueno, entonces yo creo que tiene que ser tu ocasión. Tienes que estar consciente de que vas a tener que tocar no sé cuántas puertas. Finalmente se habrá abrir una y cuando se abra, mete el primer pie. Luego ya te encargarás de meter el segundo. Y si te dicen, es un mal buen consejo, si te dicen, oye, sabes hacer esto, tú di que sí, aunque no sepas, ya después a ver cómo le haces. Y lo último es que es una carrera, no son los 100 metros, no es una carrera de velocidad, es una maratón, es una carrera de resistencia. Y yo creo que esos son los puntos que les comentaría. Estoy muy de acuerdo contigo y no solamente para ser un comentarista deportivo, sino para cualquier profesión. Enrique, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Te voy a decir por qué. Porque tus horas dedicadas al deporte, el deporte es mucho más que eso. Realmente los mexicanos, en particular, tenemos millones de problemas de diferente índole, sobre todo económicos. Y llegar a casa y disfrutar ese ratito de fútbol, del resumen, de los comentarios, nos da un equilibrio mental, una paz, una sensación de armonía que nos motiva para vivir el día siguiente. Así que muchísimas gracias por eso. No, hombre, nadie. Muchísimas gracias por tus palabras. Déjame decirte que admiro mucho el trabajo que haces. Muchísimas felicidades. Gracias. Y pues déjame comentarte que sí, o sea, estamos conscientes también de que hacemos una labor de entretenimiento, de acompañamiento. Que es una cuestión efímera muchas veces, porque bueno, un partido son dos horas, se acaba y terminó tu labor. Que también tenemos que estar conscientes que si vamos a narrar a lo mejor un partido, un Super Bowl y pasa un camión y me atropella y me muero. Bueno, pues a lo mejor en la transmisión dicen, oiga, ¿qué creen? A Burak le atropeó un camión y se murió y el partido se va a jugar, de todas formas. Claro. Pero pues sí, sí, hay mucha gente, sobre todo en transmisiones que hacemos en radio, en donde es gente que está sola. Hay mucha gente que iba sola y entonces que estás consciente que te conviertes en quienes los acompañan. Entonces, pues es un auténtico privilegio tener esa oportunidad y bueno, pues mientras, mientras los jefes nos aguanten, ahí seguiremos. Así es. Gracias, Enrique. Gracias por el aporte a toda la sociedad mexicana. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. Igualmente nada para ti. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.